Añanos en el último tema de este segmento musical de inicio, creo que sí, estamos trabajando en 3 minutos por parte de cada equipo de sonido y por supuesto, es mejor, con esta buena grabación que nos dice, así, porque seguimos en el segmento hoy, estamos iniciando y lo hacemos de esta manera para ustedes, es nuestro reto. ¡Vamos a ver cómo son estas gallinas sabrosas de San Francisco de Diego! ¡Antonín dice a Chicago Foy! ¡Esta noche que dice! ¡Estamos iniciando suavecito, suavecito! ¡Suavecito con esa gallina! ¡De Diego Torres! ¡De Cari Portos! ¡De Cari Portos! ¡De Cari Portos! ¡Vetas y Vetas! ¡Quejado! ¡Otra gente de las que procesan! ¡Apa! ¡Este es la noche de Itana! ¡Para crackos! ¡Para negros calientes! ¡Ya nos acompaña mi primo en Macana! ¡Échale Macana! ¡Llego el sonido de este inancia! ¡Epa! ¡Llego el tenepazo! ¡Llego el chis! ¡Llego la familia campeona! ¡Dice que dice! ¡Para discos en billones! ¡Llego Sanacruzín en el KTP! ¡Vale! ¡Música y sabor! ¡Llego el chis... ¡Hopper del chis! ¡Hopper del chis! ¡Hopper del chis! Y dice Que hay con mi primo el macana Sonido fiscino El tenebroso La banda cosepos Árimas de San Bartolo Deje que te vi, te lo di Deje que te vi, te lo di Que que salen A los vicejados Para la banda Está presente Lago Valle Que te vi, te lo di Sangre y latina Ahí nos acompaña Es para iniciar Rumba caliente Que te vi, te lo di Ándale Que te vi, te lo di Está vejao Está presente Esta no es la sapa A Giovanni Rojas Su chaparrita siempre rompe en su corazón Esta noche para Chiris a la impulsora Este garrafón y los piratas de Acapulco Luis Cepeda Cepeda Sola Rumba caliente Estamos iniciando con Colombia su música Sola 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 Para que mi patata Sola 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 Dedicado a la sección para toda la banda Otis ¿Samos? ¿Cómo dice que se llama? Rumba Caliente Desde que te vi Echale compadre Así de bonito es Colombia Uy Echale compadre El gordo Palotes Esa noche presenta Esa noche presenta Esa noche presenta Esa noche presenta Echale Echale sabor Bien Rumba Caliente ¿Quiere la presencia de Caribe 76? Ajá Hasta mis sacados Vas a ser mi mujer Vas a ser mi mujer ¡Ajá! Que te viste lo dije Esa noche necesaria para Checo Cristi y su esposa Toda la vida Siempre rumeros Sí señor Que te viste lo dije Mira que se acaba Que te viste lo dije Que te viste lo dije Que te viste lo dije Ándale Pepe Mix ¡Ahí va! 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 Esto meticiamos Vamos el contombo El famoso peso ¡Eso! ¡Eso! Queremos saludar a la China de Prados Creo que si ya nos acompañan en este programa Apenas este programa es joven Apenas este programa va iniciando